El inspector podía haber esperado hasta mañana por la mañana. Un trabajo como este, a altas horas de la noche y con luna llena. Vamos, Muller, basta de protestas. La policía necesita el informe de la autopsia enseguida. Yo vi las víctimas, qué horrible espectáculo. Estoy acostumbrado a la muerte, pero esto es superior a todo. Todos creen que los mató un hombre lobo y están convencidos de que ese hombre lobo es el cadáver a quien vamos a practicar la autopsia. La ignorancia y la superstición es bastante difícil de desarraigar de sus mentalidades. ¡Qué bestias! Gracias. ¡Gracias! 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 Se llamaba Valdemar Daninsky. A poco de llegar al pueblo comenzaron los horribles crímenes y todos fueron cometidos en noches de plenilunio. Hombres lobo, balas de plata y demás tonterías. Muertes misteriosas en plena era espacial. Es completamente ridículo. No las conocemos, pero hay fuerzas misteriosas en la Tierra. Y cuando esas extrañas fuerzas se les encadenan, son capaces de llevar al hombre algo mucho peor que la muerte. Y la ciencia es incapaz de explicar nada. Por favor, Muler, no diga más insensateces. Doctor Harvick, mire esa cicatriz. Es pentagonal. La marca del hombre lobo. Comenzaré con una incisión en el tórax. ¿No examinará en primer lugar las vísceras abdominales? Todo el mundo cree que es un hombre lobo, ¿no? Si hacemos caso de la leyenda, al extraerle los proyectiles que le causaron la muerte, puede volver a la vida. Vamos a verlo. Por favor, tráiganme el otro bisturí. Voy a extraerle las balas de plata. Y le aseguro que continuará para siempre, tan muerto como antes. Nobeyach... No. 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 He, 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 he. Ah! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué tal van tus estudios para terminar la tesis? Ya debe faltarte poco, ¿verdad? El tema es muy amplio, no es tan sencillo. Debo trabajar de firme. Si mal no recuerdo, se trataba... ...de investigación sobre magia negra... ...brujería... ...diversidad de cultos a Satanás... ...y la Inquisición en Francia. ¿Era eso, no? Más o menos. Últimamente Geneviève y yo descubrimos algo referente... ...a Bandesa d'Árvula de Navasdi. Una condesa húngara que vivió en el siglo XV. Está envuelta en una leyenda. Una leyenda horrible. Tomaba parte en los aquelarris y adoraba a Satanás. Sacrificaba hermosas doncellas para beber su sangre. Porque también tenía la marca de los vampiros. Entonces se inició la persecución a las brujas. La Inquisición trató de llevarla a la hoguera... ...pero todos los jueces fueron misteriosamente asesinados. Una noche la condesa murió. Alguien le clavó en el corazón una cruz de plata. La cruz de Mayenza. ¿Qué sucedió con su calabro? Fue sepultado en un lugar oculto. Geneviève y yo descubrimos un viejo pergamino... ...donde se describe el sitio en que puede hallarse la tumba. Está en el norte. Cerca de un pueblecito casi olvidado. Mañana salimos hacia allí. Pero estoy asustada. Vuestro entusiasmo, nena, es contagioso. Me gustaría mucho poder acompañaros. Pero no tengo más remedio que ir a Estambul. Tráfico de drogas. Mi querido policía. Procura no arriesgarte demasiado. No te preocupes. He visto todas las películas de James Bond. Me sé de memoria todos sus trucos. Anda, vamos a bailar y olvidemos las brujerías... ...y el tráfico de drogas en Estambul. Intentaré convencerte de que te cases conmigo. Y te aseguro que ese será el único tema de conversación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ni una sola señal, ni un cartel indicador. No sé el tiempo que llevamos en esta carretera. A lo mejor el dichoso pueblecito se ha evaporado. Bueno, si me hubieras hecho caso, habríamos preguntado al hombre de la gasolinera en el cruce de la autopista. Antes de meternos en este camino infernal. Creo que nos hemos perdido. Ya deberíamos haber llegado a ese pueblo. Sí. Pronto será de noche. Y eso no me gusta. Y pronto nos quedaremos sin gasolina. Vaya un bosque. Me dan escalofríos. A lo mejor el conde Drácula se nos aparece y nos invita amablemente a pasar la noche en su castillo. Sigamos. ¿Tiene bien? Mira, aquella casa parece que está habitada. Pediremos ayuda. ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¡Suscríbete! Buenas tardes. Mi amiga es Yenebier Benoit, Valdemar Taninsky. Mucho gusto. Su amiga me ha explicado lo que le sucede. Y el problema tiene difícil solución. Prácticamente soy yo aquí el único habitante. El monasterio y las granjas llevan muchos años deshabitados. ¿Y qué puede decirnos del pueblo? ¿Está muy lejos de aquí? Sí, muy lejos. Demasiado, tal vez. No saben cómo lo siento. Por favor, podría darnos cobijo por esta noche. Mañana intentaremos ir a ese pueblo, de un modo o de otro. Supongo que ahí habrá algún surtidor de gasolina. ¿Y no sería posible que fuéramos ahora? ¿Tiene usted coche? No, ni siquiera bicicleta. Y el pueblo está a más de 30 kilómetros. Escuchen, se me ocurre una solución. Sean mis invitadas durante esta semana. El domingo viene Pierre, un campesino que me aprovisiona. Tiene una furgoneta. Él puede llevarlas, compran la gasolina y vuelven a recoger su coche. ¿Tiene usted teléfono? Lo lamento. Ni teléfono ni luz eléctrica. Yo soy escritor. Buscaba un lugar solitario. Y a menos de un kilómetro de aquí encontré un antiguo caserón. Lo alquilé. Le hice unas cuantas reformas. Y ya llevo viviendo en él más de seis meses. Sin embargo, a veces echo de menos la compañía de alguien con quien poder hablar. Por eso me harían un favor aceptando mi hospitalidad. Gracias, señor Danisky. Tendrá usted dos huéspedes hasta el domingo. Y lo que es conversación no le va a faltar. Gracias. Gracias. Estoy escribiendo un ensayo sobre monumentos góticos. El monasterio que vieron esta tarde es una joya. Aquí en el norte de Francia no es difícil encontrar ruinas prácticamente desconocidas. ¿Y piensa publicar sus trabajos en Francia? No, en principio no. Es un opúsculo para la Universidad de Colonia. Como le hemos dicho, Elvir y yo estamos preparando nuestra tesis. Por esa razón estamos aquí. ¿Usted podría ayudarnos ya que conoce tan bien esta región? Lo haré con muchísimo gusto. ¿Qué es lo que desean saber? Buscamos la tumba de una famosa bruja. Una condesa dedicada a la magia negra y que se convirtió en vampiro. Una versión femenina del marqués de Sane. Se llamaba Abandesa d'Árvula de Nadasti. Con su permiso. Estamos un poco cansadas. ¿Señe bien? ¿Nos retiramos? Sí. Buenas noches, señor Zaninsky. Nos veremos por la mañana. Que descansen. Uy, qué agua más fría. Mañana le presentaré nuestras quejas al dueño de la casa. Elvir, ¿te vas a meter en la cama? ¿Qué te ocurre? Genevieve, hemos cometido una locura quedándonos aquí. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Ese hombre no nos ha contado más que mentiras. Suceden cosas bastante extrañas. ¿Te has fijado cómo estaba puesta la mesa? Se nota la mano de una mujer. Y si mal no recuerdo, nos dijo que no había luz eléctrica. Y aquí hay llaves y bombillas. ¿Por qué no funcionan? De acuerdo. La mesa estaba muy bien puesta. Pero la cena fue a base de ciambres y eso lo pudo preparar él mismo. En cuanto a las bombillas y las llaves, a lo mejor es que la instalación no la han conectado aún. Otra cosa. ¿No te diste cuenta de su expresión cuando empecé a hablarle de Abandesa? Casi se desmayó. Oh, Elvir, anda, vete a la cama de una vez y no te imagines cosas raras. Estoy convencida de que es de la clase de persona que ayuda a sus semejantes. No creo que sea un hombre tan extraño. Lo único que desea es compañía y conversación. Eso es todo. Llené bien, la puerta no tiene cerrojo. No podremos cerrar por dentro. No seas tonta, ¿quieres? Me muero de sueño, Elvir. Estoy agotada. No tengas miedo. Ningún vampiro entrará en la habitación. Esta no es la casa de Drácula. Tómate un par de pastillas. No son muy fuertes, pero verás como descansas. Dormirás como un ángel. Ha sido un día horrible. Tú ya las has tomado, ¿no? Claro, como siempre. Anda, déjame dormir. Estoy muerta. No son muy fuertes. Un día a día. Gracias. 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 Por favor, señorita, cálmese. Mañana les explicaré. Ahora procure descansar. Esa mujer es mi hermana. No tiene por qué temer nada. No le hará ningún daño. Es una pobre enferma. Nunca creí que se atreviera a hacer esto. Me gustaría que la disculpara. No se preocupe. Ya pasó todo. Su hermana me asustó. Estaba nerviosa y cansada. El verla aquí fue una sorpresa tremenda. Pero estoy mucho mejor. Voy a descansar. Sí, y mañana le explicaré cuanto quiera. Su salud no es buena, pero es incapaz de hacer daño. Ahora procure dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Hace años en mi familia tuvimos un gran accidente. Mi hermana, que nunca fue fuerte, sufrió un grave desequilibrio. Su trastorno no es peligroso, por eso no tuve valor para internarla. Preferí mantenerla alejada de una sociedad que la hubiera hecho muy desgraciada. Por eso busqué este lugar solitario. Aquí ella es feliz. Me cuida. Atiende la casa. Y si en alguna rara ocasión alguien viene a verme, se oculta en su cuarto. ¿Y por qué no nos dijo todo eso antes? Temí asustarlas. Preferí esperar un poco. Pero esa reacción... Por cierto, ¿recuerda usted algo de lo que le dijo? A veces desvaría. No me acuerdo de nada. Fue todo tan confuso. Parecía intentar que nos marchásemos. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. ¡Socorro! ¿Quiere bien? Son mi última esperanza. Si te empeñas en atemorizarlas, se irán, aunque sea, caminando hasta el pueblo. ¿Has podido matar a esa muchacha? Estaba en el escondite, curioseando las cadenas. Lo descubrió todo, Valdemar, todo. No hay nada que descubrir. Está todo bien cerrado. Por favor, Elizabeth, déjalas en paz. Te lo ruego. Debemos marcharnos. Es lo más sensato que podemos hacer. A mí no me importa caminar 30 kilómetros, aunque sean 30.000. No, al diablo la sensatez. Nos quedaremos. Pero no te das cuenta de que por poco me mata. No me fío lo más mínimo de su dulce y amable hermanito. Sabe Dios de lo que serán capaces. Valdemar no es malo. No permitirá que no suceda nada. Vigilará a su hermana. Él necesita ayuda también. Es muy desgraciado. Lo mismo que su hermana. Algo horrible pesa sobre ellos. Y tenemos que averiguarlo. Sí, pero ¿qué explicación te dio de las cadenas y las manchas de sangre? Aquí abunda la caza mayor, ciervos y jabalíes. El antiguo dueño desollaba las piezas en ese lugar. Sí, es una explicación. Pero te lo advierto. Si vuelve a aparecer esa loca, me marcharé tan deprisa que no podréis seguir mis huellas. Elvías, ten cuidado. No lleves demasiado lejos tu papel de samaritana. Podrías lamentarlo. Vamos abajo. Le enseñaremos nuestros pergaminos. Parece que tiene interés en colaborar con nosotras. Demasiado, diría yo. No cabe duda. Aquí habla de un sitio llamado la encrucijada del diablo, próximo a la ermita de Santa Ana. Allí había un monje réprobo llamado Bautista Verdung, que celebraba a quelarres y misas negras a instancias de la contesa Dárvula de Nadasti. Yo sé dónde está esa encrucijada. Y las ruinas de la ermita. ¿No están muy cerca del monasterio que vimos? La tumba está a pocos metros. Nunca se me había ocurrido. ¿Cómo habrá sido tan tonto? Bien. Mañana iremos. La tumba está aiyorsun. No, no, no. 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 Ya encontramos la tumba. Es lo que queríamos, ¿no? No la profanemos. Vámonos. Tonterías. Solo abriendo el ataúd podremos asegurarnos de que la condesa está dentro. Además, quiero sacar algunas fotos. Serán sensacionales. Nos haremos famosas. Como quieras, pero no pienso estar presente cuando abráis el feretro. Voy a las ruinas de la ermita. Allí os espero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No se preocupe. Esto contendrá la hemorragia. Gracias, señor Danisky. Gracias, señor Danisky. Gracias, señor Danisky. oiga podría decirme o 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 mañana llegará el granjero del pueblo me gustaría que estuviéramos ya en París rodeadas de amigos en medio del tráfico de las calles pero respirando vida a nuestro alrededor tengo enormes deseos de hablar con Marcel Marcel, no te creo. Tu interés se centra ahora en otra persona. Tal vez. Pero aquí es todo tan extraño, tan absurdo. Empiezo a creer que todo es irreal. Como un sueño y que cuando despierte no habrá muertos que resuciten, ni vampiros, ni fantasmas, ni nada. ¿Y Valdemar tampoco existe? Aunque esta tarde estuvieras en sus brazos. También es parte de nuestras alucinaciones, como todo lo que está pasando desde que emprendimos este maldito viaje. Si Marcel estuviera aquí, él es policía y seguro que encontraría una explicación a todo. La verdad es que cada vez estoy más asustada. Elvir, ¿sabes alguna oración? Claro que sí. ¿Por qué? Entonces reza. Es lo único que nos queda. Rezar con toda la fuerza de nuestra fe. Tengo sed. Voy a la cocina por un vaso de agua. ¿Quieres alguna cosa? No, gracias. Pero ven pronto. No quiero quedarme sola. Ven. Ven a mí. Ven. 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 Ven a mí. Ven. Ven. Ven a mí. Ven. Ven a mí. Ven. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Si esto lo realiza la mujer que ame al maldito y arriesgue su vida por él, la luz vencerá a las tinieblas y el alma del condenado recobrará la paz para siempre. ¿Y en el viejo? ¿Y en el viejo? 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 Ven, ven con nosotras Mezcla tu sangre con la nuestra Y disfrutarás de todos los placeres Satán sigue siendo poderoso Los pueblos neciamente continúan ignorando su fuerza Vandesa ha vuelto a la vida Y con ella Verdung, el monje maldito Cada vez adquirirán más poder Y lo más terrible Es que la noche de Valpurgi se acerca Se desatarán todos los horrores de nuevo Según la leyenda En la noche de Valpurgi Satán se manifiesta Es una lucha eterna Que atormenta al ser humano Desde que fue creado La soberbia es su condenación El ángel caído intenta arrastrar al ser humano En su desesperación Para que sucumba para siempre ¿Y qué vamos a hacer? Pierre no puede tardar Te irás al pueblo con él Y luego cuando regreses Volverás a París Deberíamos denunciarlo a la policía Hacer saber a todos los habitantes del pueblo Lo que ha pasado Juntos podremos luchar Nadie puede hacer nada Debo luchar yo solo Tienes que creerme Yenebiedo aún está aquí No la abandonaré Ni a ti tampoco No te abandonaré Porque te quiero Te quiero con toda mi alma Y mientras estemos juntos No tendré miedo de nadie Elvir Pierre debe estar a punto de llegar Irás al pueblo Y traerás la gasolina Necesitaremos el coche Yo me quedaré Debo hacer algo Sin que nadie me ayude Toma esta cruz Y no la sueltes Bajo ningún pretexto Es lo único Que puede protegerte De magnés Elvir Elvir En el pueblo Le presentaré a mi novia Se llama Maví Le agradará Lléveme a la estafeta de correos Debo echar una carta En el pueblo No hay estafeta Pero si quiere Dejaremos su carta En la taberna de Jan Todos los viernes Pasa por allí Una furgoneta Que se encarga De recoger la correspondencia Oiga La gente tiembla Cuando oye hablar De los que viven Cerca del monasterio Y dicen que estoy loco Por haber aceptado Trabajar para los Darinsky Antes de que su amigo Viniera a vivir aquí La casa tenía ya Muy mala fama Fue construida Por una familia Apellidada Jacky Que venía del sur Pero cierto día El viejo Jacky Se ahorcó Poco después Su hijo Jacks Murió en un accidente De caza Se le reventó la escopeta Y la explosión Le destrozó la cabeza Son cosas que pueden pasar Si Pero la gente empezó A murmurar Y a decir Que la casa Estaba embrujada Lo cierto es Que la viuda Decidió largarse Y me pidió Que la alquilara El caserón Se lo alquilé Al señor Daninsky Que vino a vivir Con su hermana Y como la pobre No estaba muy cuerda Las gentes Siguieron murmurando Ay Una noche Cayó un rayo Sobre el transformador Y la casa Se quedó sin luz No hubo ningún electricista Que quisiera venir A arreglarlo ¿Qué le parece? Y volvieron Los chismorreros Sobre la maldición De la casa La gente Bueno Pobre Elizabeth También tenía que alcanzarte A ti la maldición Pero yo he de salvar Tu alma Nada podrán contra ti Las maléficas artes De Bandesa Lo que voy a hacer Con tu cuerpo Será la única salvación Para tu espíritu No lo que va a hacer ¿Qué le parece? No lo que voy a hacer A ti la maldición No lo que voy a hacer No lo que voy a hacer No lo que voy a hacer Si no lo que voy a hacer En la maldición No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que no lo comprendes, Elvir. Hazme caso y no salgas hasta el amanecer. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 Ven. La maldición me alcanzó en el Tíbet. Allí me convertí en hombre lobo. Después conseguí refugiarme en un pueblo de la frontera de Austria. Elizabeth me ayudaba encadenándome al muro cada vez que llegaba el plenilunio. Pero una vez conseguí escapar y asesiné a unos pobres inocentes. Los crímenes se fueron repitiendo. Los habitantes del pueblo dieron conmigo. Me dispararon balas de plata. Desde entonces estoy obligado a vagar entre la vida y la muerte. El miedo y el odio me persiguen. Solo el amor puede salvarte, ¿verdad? Solo el amor será capaz de dirigir la mano. Que ha de clavarme la cruz cuando el plenilunio luzca en el cielo. ¿Eso hizo que buscaras conain con la cruz? La fatalidad te hizo venir. Y yo olvidé todo el horror que podía despertar. ¿La sangre de Geneviève devolvió la vida a Bandesa? Sí. Ella hizo de tu amigo un vampiro. Y trató de hacer lo mismo con Elizabeth. Mi pobre hermana. Elvige, tú puedes ser su próxima víctima. Bandesa seguirá con vida hasta la noche de Valpurgis. Entonces Satán vendrá en su ayuda y dominará el mundo. Debemos descubrir dónde se oculta y acabar con ella. Son tantos lugares. La vieja granja, las ruinas del monasterio, el Campo Santo. Lo intentaremos. Su diabólico poder termina donde comienza el telacruz. Iré a buscar en el cementerio. Geneviève se oculta allí. Sí, los vampiros duermen en tumbas. Debes irte. No puedo dejar que corras ese horrible riesgo. ¿Y a dónde iré? ¿Al pueblo? Son gentes ignorantes fáciles de excitar. Pierre debió contarles muchas cosas. A lo mejor ya saben lo que hiciste anoche. Además, Bandesa se vengará puesto que sus antepasados fueron los causantes de su muerte. No me iré. Estaré contigo hasta que acabe todo. ¡A lo mejor! ¡Hきた WASÉ! Clofofa! Doctú, LoENDY DROM Catholics ¡¿Fiuo...! El Crón. Pero no haber escrito la Doncul misión de la Porco, Cuídate ogre. ¡Gracias! 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 Tranquilízate, ya pasó todo No tienes nada que temer Si Genevieve me atacó Y la cruz no consiguió apartarla Me habrá contaminado Dios mío Ya no volverá nunca, nunca más Ya no existe Y el estigma con el que te marcó no producirá su efecto Ahora Genevieve es libre Al menos ha salvado su alma Reza por ella Es lo único que puedes hacer Llevamos varios días recorriendo estas ruinas Y no sabemos dónde se oculta Queda por buscar en los pasadizos y subterráneos Son un auténtico laberinto Y Bandesa lo conoce a la perfección ¿Qué estará planeando? Después de la muerte de Genevieve ya no ha vuelto Esta noche todavía habrá luna llena Debes encadenarme al muro No te alejes demasiado Y por lo que más quieras No abandones la cruz 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 ¡Ah! Bandesa, aquí tienes tu prisionera. Cumplo tus órdenes. Tú me mandas y yo siempre te obedeceré. ¡Ah! 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 Elvir, yo sé que nuestro amor no tiene futuro, pero te amo. Y tú eres la primera mujer que me quiere. Tú eres mi único amor. Y mi salvación. Y mi salvación. ¡Ah! 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 Una copa de vino, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ha visto usted el entierro? Otra chica. Nadie sabe de qué ha muerto, pero yo conozco el secreto. Oiga, ¿no será una chica que llegó hace poco con una amiga? No. No. No era esa. Pero sé a quién se refiere. ¿Sabe usted dónde está? Sé que ha estado viviendo en el antiguo caserón que perteneció a la familia Yaquie. Allá en el valle, en el camino viejo, pero siga mi consejo y no se acerque. Es un lugar maldito y hay allí un hombre que actúa como el diablo. Se lo advertí a mi pobre Pierre y no me hizo caso. ¿Pobre? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Un día fue al monasterio, a la tumba del caballero. Empezó a comportarse de un modo raro. A decir verdad, no me hacía ni caso. Usted ya entiende. Estoy segura de que alguien le embrujó. Se fue un día y no volvió nunca. No creo en supersticiones. Policía, ¿eh? Está acostumbrado a enfrentarse con criminales, bandidos y gángsters. Pero incluso todos esos son hombres. En cambio, en el valle, todo es misterioso. Hay monstruos. Y la luna llena pronto estará en el cielo. Inspector, no se fíe. Y tenga mucho cuidado. ¿Quién es usted? ¿Por qué me ataca? No se hable. Todo el mundo le odia. Nadie se atreve a darle frente. Y le dejan que mate y asesine. Llevo la peste consigo. ¿La peste? Los jóvenes mueren sin una gota de sangre en las venas. Mi mujer esperó a un hijo. Y por su culpa murieron los dos. Mabil me lo contó. Me dijo... ¡Mátalo! Acaba con él. Es un hechicero. Mi pobre Pierre desapareció. Nos matará a todos. Búscale en las ruinas del monasterio. Le odio. Usted mató a mi mujer y a mi hijo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. ¡Suscríbete! 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 Elvide. Marcel. Escuche, Marcel. Sé con exactitud cuánto sufre y que no se explica muchas de las cosas que han pasado. Solo puedo decirle que Genevieve ha muerto. Sí, así es. Y Elvide morirá también, a no ser que la saque de aquí cuanto antes. Yo sé que usted la quiere y que es la única persona en quien ella confía. Su presencia es casi providencial. Hágame caso, llévesela inmediatamente. No hay tiempo que perder. En el pueblo he hablado con diversas personas. Todas tienen miedo de usted. Le odian. Muchas jóvenes han muerto en circunstancias bastante misteriosas. Supersticiones pueblerinas, de gente ignorante. Y ahora, no dejan de hablar de brujerías, maldiciones, vampiros y que cuando hay luna llena se aparece un hombre lobo por los bosques. También estuve hablando con una mujer. Ella fue quien me dijo que Elvide estaba aquí, en su casa. Según parece, era la novia de su proveedor. Un tal Pierre. Me habló de las ruinas de un antiguo monasterio y de un sitio llamado La Tumba del Caballero. La Tumba del Caballero. Como es natural, no creía esas tonterías. Pero estoy convencido de que detrás de todo esto... Hay una maquinación criminal. ¿No tiene nada que decirme, señor Daninsky? Le aseguro a usted que a pesar de las apariencias en su contra estoy dispuesto a creerle. Y por lo que respecta a Elvide, sé que no tiene absolutamente nada que ver con lo que haya podido pasar en esta mansión. Lo más importante es que Elvide abandone este lugar inmediatamente. La convenceré. Muy bien. Pero le advierto que volveré con unos cuantos de mis hombres para descubrir estos misterios. No tendrá más remedio que darnos una explicación convincente. Y los habitantes del pueblo serán interrogados a fondo. Voy a darle un consejo. Procure tener cuidado. Los campesinos de la comarca le odian y están dispuestos a todo. Incluso a matarle. No me extrañaría que viniesen decididos a acabar con usted y le colgaran. Ya lo han intentado. Marcel, vuelva a la civilización y cuide de Elvide. Convénzala usted. A mí no quiere escucharme. Escúchame, Elvide. Si de veras me quieres, vete para siempre. Necesito la cruz. Y si te quedas, tendría que dejártela a ti para que te protegiera de Vandesa. Genervie va muerto. Y a Marcel le puede ocurrir igual. No quiero abandonarte. Vandesa busca sangre. Debo destruirla antes de que convierta a otras pobres criaturas en vampiros. Los horrores deben desaparecer. Ya sé dónde se oculta. Vete, te lo ruego. Esa será la prueba de tu amor por mí. Mañana es la noche de Valpurgis. Vandesa podrá adquirir un terrible poder. Yo puedo destruirla a tiempo. Con su muerte, la paz volverá a ese pobre pueblo. Y sus víctimas no habrán muerto en vano. Elvide. . ¡Josito! . . No, no, no. La tumba del caballero. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!